Hola amigos de YouTube, hasta un nuevo video, hoy estamos de vuelta en Pux Mobile Vamos a ver que tal nos va esta vez, la última vez estuve grabando con el AZ Recorder y estaba muy inestable la partida Así que vamos a ver, tengo otro programita para grabar esta vez, vamos a ver que tan estable está la pantalla A ver si no es cosa del móvil, ya dentro de poco de todas formas tendré mi propio móvil para grabar, espero yo Vamos a ver que tal La verdad no me ha estado yendo nada mal en estas partiditas, he estado jugando de cuando en cuando cuando tengo un poquito de wifi Y no me ha ido mal, no me ha ido mal, creo que solamente he perdido dos partidas hasta ahora Ahorita estoy jugando solamente partidas singulares para acostumbrarme a no depender de nadie No como las partidas que subí que estábamos, le damos cuatro, bueno, cada uno por su lado básicamente Pero que teníamos la ventaja de que si nos tumbaban nos podían revivir Ahora no, ahora vamos a ver como se nos da esto Me cuesta un pelito Acostumbrarme todavía a los mandos aquí en el móvil Pero bueno, eso no es lo único que tengo Vuelve a la partida, claro, de bola ¿Qué pasó? ¿Por qué me sacaste? ¿Por qué me sacaste en primer lugar? Tengo unos cuantos jueguitos aquí en el móvil para subirlos también Los voy a ir probando Ya me pasé los tutoriales en todos Para no perder ahí tiempo Vale, vamos a ver Ah... Coño, si puedes saltar aquí en Sarki Saltaba Pero no, me voy a ir para acá para Sverni Y desde ahí vamos pillando vainas Me gusta siempre lanzarme cerca Vale, vamos aquí mismo Fuck Fuck, se me quedó pegado, se me quedó pegado No veo nada, no veo nada Estoy cayendo Ahí voy Vale, hacia allá Por favor Voy a intentar avanzar lo más posible Así 120 Vamos a terminar cayendo en el shooting range Mira, será Me queda de otra Tenta paso lo más posible No No llevo Ah, qué fastidio No llevo hasta allá Vale Oh, mira Si voy a llegar Si voy a llegar Si voy a llegar Aquí al shooting range Me pasé de mi marca Pero bueno Ahí mientras se actualiza toda la pantalla Lo tengo con los gráficos En bajo Porque este móvil Tiene 2 GB de RAM Y le cuesta un pelo Un pelito cargar todo Vamos a ver por aquí Quedémonos por aquí Para caer en la casita Vale Un poquito más lento Por favor Aquí deberíamos conseguir Aunque sea Una pistola Aunque sea Para defendernos Vale Oye La K Mira, acá Quito Que bueno Que bueno que aquí Esto se agarra Todo automático Todo lo que es bueno Entre comillas Agacha, le quito De policía Vale Al menos Protección Tenemos ahora Armas y cosas así Mira, aquí está la pistola Le pasamos por encima Así como Como si nada Agarra estas balas Por si acaso Una paga de llamas Para metralletas Mira Me lo pongo Por aquí Alguien está disparándome O a mí O a alguien Si, si por allá Por allá Alguien está disparando Vale Joder Que no veo Que no veo Ahí ¿Dónde estás? What the fuck What What De un sartenazo En la cabeza Que cojones What the fuck Eso se estuvo raro De un solo sartenazo Me mataron Vamos a ver Mientras tanto voy haciendo cositas Aquí en el ordenador De mí nomás Estoy configurándoselo Vale Aquí cumplimos Una mes sencilla Fijamos esta caja Y subimos A nivel 12 Perfecto Ya aunque sea Tengo algo de ropa Aunque me gustaría Conseguir unas mejoras Una más bonita Una gabardina Me encantaría Conseguirmela Sobre todo si conseguimos La de asesino Que está guapa A ver si esta vez no saca la partida Como suele hacer Sí, mira Aquí estamos Vale Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Y ahí vamos Y ahí vamos Al avión A ver por dónde vamos ahora Base militar Como las cosas Como las cosas Como las cosas siempre salían En la base militar Me voy a ir para acá Incluso para acá Queda en la base militar Queda nuestro y bajo a la ciudad Vamos a ver si conseguimos llegar a las ciudades aquí si me da que así llegamos vamos a irnos por aquí menos perfecto perfecto porque ya desde aquí le podemos llegar a esta casita de acá vamos a echar un vistazo a su alrededor vale no parece que haya bajado nadie más que nosotros eso es bastante útil es que así podemos limpiar esto nosotros solitos un rato y armarnos lo mejor posible ok, preparándose por la instalación ya aceptamos vale y caemos en todo el patio mira, en la puerta ni mejor guay, ha empezado a matarse por ahí hace por abrirse la puerta automática, ¿no? bochila del 2 una mira a punto rojo agárrame estas cositas por si acaso y por aquí ya veo nuestro primer arma una pistola agarro las balas también un cargador rápido una empuñadura una empuñadura apaga llamas bueno, lo estoy agarrando ahora por tener algo encima porque es que así no mira, más balas por aquí voy con una pistola con 60 balas chalequito joder eso es típico mira, mira, mira ala, pa' tu casa niña gracias por el chaleco las vendas el arma una mascarita vale ya con eso va muy chévere una mira por 4, por Dios máscara no, me voy a quedarme con esta máscara infernal recargar esta cosa quedan 90 todavía es 9 milímetros esto que balas utiliza la del 6 creo, ¿no? a ver del 7, guau bueno, vamos pa' arriba 9 milímetros una arma de cuerpo a cuerpo aunque sea joya sí vale si tenemos la mira del 4 esto debería ser cosa de recantar para disparar voy a ir con la pistola que tampoco tengo muchas balas de la otra vale y aquí vale nada de esto me sirve porque nada de esto lo puedo poner a esta arma genial creo que hay balas si hay balas me las llevo pero no las veo así que me iré por aquí relaja siguiente cacica ¿qué es esto? mira, balas del 7 yo tengo un chaleco del 3 y este es un chaleco del 2 cargador rápido joder la movilidad con esto es interesante ¿no? vale y la arma se está cerrando hace mil así que perfecto quedan 72 tíos aquí tengo un casco mejor porque esta que acabo de agarrar se me agarré otro casco se me agarran dos balas de estas porque es que no tengo más nada con lo que disparar balas del 7 lo único que tengo para disparar es este cacho gigantesco arma que robo al otro pago mira, un silenciador perfecto con la pistola en serio voy a dispararse como el propio idiota lo único que pierdo con la strax Mira por fin, cunchale, una SCAR Una SCAR, ¿no? Sí, una SCAR L Una SCAR L que la voy a poner en la mira por 4 F***, 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 f*** F***, 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 f*** Ala, ya está Uff, madre mía Mira, mira, yo voy a dejar esta cosa Me acarro mi AKM Mira una gabardina Estaba diciendo que quería una Pantalón Una gorra de DJ Unos zapatos Y vale, más nada por aquí Me quedo con mi gabardina Y vamos a ver que estamos por aquí Que también me agarran mucha m*** También hay punto Para el carrizo Vale, no tenemos más nada por aquí Vamos a dar la pieza de arriba Vamos a dar la pieza de arriba La pistola Vale, nada Entonces vamos a dejarla por la gotada Mira un emotico Nunca viene mal Todo sale guapo en cuanto se terminan de matar a ellos Contenedores Contenedores siempre Voy a ir por aquí Así relajadito A ver si veo alguno de estos tíos F***, detrás de mí Detrás de mí Detrás de mí Joder, si me quito esta vaina Mejor, eh Vale Ahí Coño, la mira F***, malísimo Ala, ala, ala Listo ¿Se creyó Que podía vencermelo a mí? Me voy a tomar Joder Ya me están dando Un poquito por el culo, eh Y por ahí vas en coche Relajado Que tenía este tío de aquí Mira, chévere Que acabo de agarrar No tengo ni idea No tengo ni idea Gracias. Una boquilla me vendría bien, pero bueno, ahora tomarme esto, el analgésico. Creo que voy bien de balas, así que... Fuck, que está cerrada esto. Vale. Atrás, atrás, atrás. Vale. Guau, ya quedan 26, que rápido. Tenemos otra marca y vamos a quedarnos por aquí cerquita, aquí por la antena. Estoy viendo que quedan 23 aparte de mí y que ya se está cerrando esto mucho para acá. No, 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 no. Necesito un casco mejor, estoy con un casco de nivel 1 todavía. ¡Nos vemos! Se están matando ahorita en la base militar Uy porque la que están armando es la recha Míralo, 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 me maté, me maté como el propio gilipollas, me maté como el propio gilipollas, venga También que me estaba yendo, venga, 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 joder, me acabo de salvar Espera, cancela, prendas Me parece que me gustan las vendas, ¿no? Voy a poner otra, voy a avanzar un pelo ahorita Ojalá que tenía este pago encima Más vendas, analgésico y un casco tocadísimo Más vendas Y bueno, sí, así me quedaré No, que no, que no Esto no Sí, me curo completo con las vendas y ya vemos Van cinco, quedan nueve Yo voy a bajar a por mi moto Joder, sí, estoy lejísimo Vale Magna matada por aquí Me voy salvando, me vivo salvando, me vivo salvando Ole, 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 ole Que control de la moto, por favor Cuando aprendí yo a manejar ¿Cuándo aprendí yo a manejar? No vamos a tener Sí, lo sabía Joder, es que era más predecible Más predecible, que no íbamos a llegar a ese coñazo Que nada Y la zona se está cerrando Palmonte, joder Venga Bueno, para acá Voy a abrir esto un poco Sí, vamos a irnos a este edificio de acá Que ahí debe haber gente No me voy a meter a la base militar Porque eso va a ser un cojeculo Andadito al árbol En serio ¿Ese toquecito por bajarme de la moto? Mira, por ahí me están disparando ¿Ese toquecito por bajarme? Guau, quedan 6 ya 5 Balas del 7, guau Montones Y se cerró para acá Y más balas del 5 Y más balas del 45 también Para la pistola ¿Cuántas balas tenemos? Tenemos 165 de estas A recargar las carelas Vamos allá Madre mía, madre mía Se está cerrando Es para la costa Vale, ya aquí Ir con la Ir con la Escarele Y ir con la moto Es un suicidio Porque es demasiado ruidosa Para dar poquito espacio Oye, se me ha agachado Vale, creo que la casita está sola Voy a echar unas pintas Y cualquier cosa me saco la La KM La KM La KM Joder, que se cerró detrás mío ¿Qué? ¿Quedan tres? ¿Qué? ¿Quedan tres? Vamos, tranquilitos Joder, mira, mira, mira Joder, perra Joder, perra con el coche Joder, encima con un traje de camuflaje, así no lo iba a matar nunca Mierda Pero bueno, joder Pero al menos nos echamos una buena partida, eh Echamos una muy buena partida Cuarto lugar Una buena puntuación, vamos a ver si nos sacamos algo de las cajitas Y me voy revisando aquí esto Aquí, venga, joder Está pegado ahora Vale, y subimos a bronce 4 Venga, aquí no me se necesito por ahí Vale, tenemos acá Y al shop Esto le ha dado algo ahora que no se quiere desplazar Esto le dio algo que no me quiere agarrar el desplazamiento ahora, que bueno Joder Joder Unos soldados, vamos a pillarnos algo, a ver Una botas punk Unos pantalones Y me falta real Vale Aunque sea algo de ropa Porque creo que estos pantalones que tengo aquí puestos Son especiales Estos pantalones militares Jajajajajaja No están mal, pero al menos combinan Porque estos pantalones militares son con tiempo, me quedan dos días con él Sí, prefiero a estos Los zapatos Tillas azules Bueno, pues mira, esto se cae No hay otra partida, creo yo Cuanto llevaremos tiempo, no sé No hay otra partida Y voy sacando el cargador del adapter Porque se está Suelta Eso es Por aquí Este para acá Que ya está cargada Ahí, ahí Me están golpeando Porque estoy ahí Con el propio parqueado Sin moverme Ok Yo no entiendo Por qué esto está desconectado De acá No me lo creo Ah, está bien Ya va a empezar la partida Y yo aquí Conectando el adapter Acá Ahí Pegado Y listo Laptop Laptop Conectada A nosotros Aquí Joder Se me puso al revés Eh, cuño Stalber aquí mismo Mira Me lanzo yo ahí Listo Joder, que me quites la marca Me lanzo aquí mismo Y listo Jaja ¿Para qué más? Son las casitas Por favor Ya, mi madre Lo que tarda Bueno, no voy a ver Si está rápida Otro lado No veo a nadie Por aquí cerca Solo que no lo vea No quería decir que no está Ya vimos que antes Dijimos No hay nadie por aquí cerca Y nos cayó un pavo al lado Damoslo todo No hay ganada de humo Joder Venga Mira Unas escopetas Nada más Una pistolita Me voy a agarrar Capacidad de cargador Más balas Por aquí Tenemos el casco Y más balas Una UCI Uff Perfecto Joder Mira UCI Lo siento Pero te me vas Y las balas Del 9 Por favor Fuera Listo Un cargador Mira Me voy a agarrar Las balas Del 9 Es una nube en milímetros No está nada mal Me agarró las balas Del 9 Que dejé por acá Para qué dejarlas La cerrón La cerrón La cerrón Joder Qué lejos Lo cerraron Por favor No estáano No está Rusto La cerrón Estoy a dos benditos kilómetros del lugar. Yo voy aquí como Pedro por su casa, ellos disparándose y yo relajado caminando. Me da un AKM, voy a echarle pato hacia abajo. La pana que de menudo a menudo cierre. Por ahí alguien está intentando dispararme. Voy a pasar por aquí a ver si consigo un milón. Ahí veo un cochecito, más mono. Voy a pasar por aquí. Voy a pasar por aquí. Me cago en la puta, me cago en la puta, me cago en la puta. No lo vi, no lo vi, no lo vi. Ahora, listo. Fuck, y este coche no sirve. Ahí viene el borde, estamos muy lejos todavía. Joder, es una mierda buena este tío. Me recargo la penteleadora. Voy a correr como si no hubiese un puto mañana. Mierda, 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 mierda. Tú corre, tú corre, tú corre. Tú corre que por ahí vienen. No sé, lo que nos queda por recorrer es bonito. Si un coche, una moto, algo con lo que mueve el más rápido, sería cojonudo. Pero joder. Dos kilómetros a patica. Hacen vistas hacia atrás. Ahí está el y capullo. Venga, te vas a joder. Listo, no jodas. Este capullo venía disparándome desde detrás. Mira, casquito y todo mejor. Voy a pillar esta bicha. Y voy a dejarle las balas del 7 que no me hacen falta. Este calibre 12. Vale. Voy a poner unas gafas. Unas botas de combate. ¿Por qué no? Y a seguir corriendo. Como arma que lleva el diablo. Joder, ya me va a pillar el borde. Este es un solo disparo. Este es un solo disparo. Ya, esta la puedo poner en automática. La voy a recargar. No, no puedo recargarla. Tampoco. Vale. Dime que eso es un coche. 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 No, no es un coche. Es un pedazo de cartel de mierda. Mira ahí como viene el borde. Y ahí paso. Vale. Vamos a detenernos un momentito. A tomarnos un analgésico y un bicho de estos. Gracias. Y a seguir sprintando. Que ni miras tengo creo. No, ni una sola. Supuestamente ahí alante nuestro hay alguien corriendo. Joder, pero echarle bolas. Corre dos kilómetros. Dos kilómetros no parecen eh. Parecen más bien dos mil kilómetros. Porque joder. Y la gente del resto matándose por allá delante. Jeje. Y tengo tres minutos para llegar a Gatka. Voy a irme directo a Gatka porque joder. No, bueno si encima me pones las bombas ahí capuña. Vamos a ver como por acá. Ah, incluso por acá. Se acerca del borde pero no tanto. Esas casas no están dentro ¿verdad? No. Ni cerca. Ni cerca. Joder. Cago en la leche. Que ni un cochecito por favor. Coche ni nada. Mira, mira, mira. Por allá por allá. Joder, 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 joder. La salvación. La salvación. La bendita salvación. Madre mía, madre mía, madre mía. No me jodas. No sirve. No sirve el coche. Sí. Es decorativo. Madre mía. No, madre mía. Joder, joder. Joder, que te caes. Toma esa bebida energizante porque la veo que también la veo canuta aquí. Ah, corre, corre, corre. Joder, es que todavía lo que nos queda por correr. Agüita. Tiene que hacer coches y sirve, por favor. Que es que ya hay como 10. En la zona de juego se está cargando más gente que lo que se están cargando los jugadores. Au, 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 au. Duele mucho, duele mucho. Y veo que sí, 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 sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Joder, la madre. No se va bombetas para aquí, eh. Venga. Ni de puta coña. Me pasé los 3 minutos corriendo. Joder. Lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer. De una. Se agatca. Fuuu. Ni de coña. Me acerco mucho pochinki. Joder. Adiós al coche. A pochinki. No me acerco, pero ni debo grabar. Nah, huevona. Ya quedan 38. Fuuu. Se agatca. iam. ... ... ... ... ... Para entrar a la casa Acuéstate Madre mía Luego una de C2 acá No 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 Vamos para acá Ya veo que se está cerrando todo esto Joder Y sigo sin tener una pinche mira Ah mira si consigo una holográfica en que momento consigo una holográfica no se Bueno Acá tenemos una pistolita por acá Una pistolita de una sartén en el culo No voy a disparar por detrás No 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 Gracias. Mira el chaleco que no teníamos ya. Otra bebida energizante para más tarde. Acá teníamos granada. Sí. Pistolita. Por ahí anda. Alguien anda disparando. No hay nada. Madre mía Willy. Joder. Más lejos y me muero. No sé si le pegó desde aquí a un suicidio. Intento pegar a un suicidio. Pero voy a descubrir donde estoy. Es casi imposible que le des de aquí. Ala. 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 Madre mía. Madre mía. Madre mía. La que me está dando. No sé ni dónde está. No lo veo. No lo veo. Ahí está. Se ve que estoy disparando con la pistola. Ah si hijo gilipollado. Que me va a hacer. Joder. Estaba disparando con la pistola. Pero porque le estaba disparando con la pistola? Me pica el cráneo, me pica el cráneo Vale Damos la vuelta y continuamos Voy a recargar Y para adelante, que se que por aquí adelante hay uno Voy a recargar Voy a recargar Voy a ir persiguiendo a este pavo y no sé dónde está metido Voy a recargar Voy a recargar Ya te creía que me iba a pillar a mí aquí dentro relajado y toda Se lo creyó el solo Joder Vale Vale Mira por acá será Joder, me viene la barrera encima Corre, 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 corre A la mierda No venga a recuperar el rabio joder capullo Corre, 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 corre Corre que esta hace burda pupa, corre que esta hace mucha pupa Tome a la mierda Tome la energésico la energética no, 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 la energética no las ventas, las ventas, las ventas, mi niño madre mía wow, si eso de allá es un tío y le pego, soy un dios hostia, que si es un tío tumo que le acabo de dar desde allá me estás contando venga, 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 ¿dónde estás tú? hostia, ¿se estás? ahí está ah no, bueno, pues tío que no sabía disparar mierda, 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 mierda mierda, 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 que me están dando por todos lados no veo ni de dónde me están disparando ya venga, que quedan dos venga, que quedan dos y no está por allá venga, niño miradlo ya, miradlo ya joder, pero que me pongan mira, capullo quito que me da esto a veces hala, listo, queda uno vamos, vamos, vamos uno más y nos coronamos voy a recargar esta vaina mira me acabo de coronar me acabo de coronar de una forma demasiado hermosa queda un solo pago y creo que está a mi derecha mierda 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 la madre yo le voy a campear aquí que está por ahí está por fuera del círculo joder, joder, joder vale yo me quedo aquí dentro no, no estoy dentro del círculo me cae la puta me cae la puta me agacho aquí, listo joder joder pero el pavo tiene vida madre la madre ¿dónde está? ahí está ahí está ah, maldita no lo veo bien no lo veo bien no lo veo me cago en la leche me cago en la leche me dejó en último joder venga es que se la ha comido se la ha comido muy buena puntería no, joder yo no consigo ni apuntarle ya joder la madre vale, vale ¿eh? no, ese triple ese, guau coño es que a ver todas las partidas le duró hasta el final ya con esto creo que podemos terminar el video aquí, ¿no? vamos a ver que termina de cargar guau pero es que ha sido la partida a ver cómo va eso del bronce un poquito toma bronce 3 nivel 13 aquí tenemos más pasta y Gracias. 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 Y el inventario. Una cajita nueva. Una platica nada. Y vamos a ver si conseguimos comprar algo. Ahora. Venga. Para acá. Fuera, fuera. Es en serio Me acabo de conseguir otras botas más Y dos mil pavos extra Venga, hace más Vale Bueno chicos, espero os haya gustado este segundo video Voy a ponerme estas botas Que me gustan un poquito más Ponérmelas Y bueno, aunque sea Espero os haya gustado el video Está muy guapo el juego aquí en los móviles Aunque es un pelín complicado De maniobrar a veces la mira Sobre todo ya viste que me mataron esa última Porque coño tenía la vida como la mitad Y el tío estaba muy lejos Y yo con miras holográficas Tuviese una mira aunque sea por dos Y lo hubiese pegado en todo el coco Pero bueno, ya la próxima será Nos vemos en el próximo video ¡Chao, chao!